Un saludo grande, un honor tenerlo aquí en Punto HN. Buenas noches. Buenas noches, hombre. Un saludito para la gente de Punto HN. Un saludo a toda la mar, a todos los de Punto HN. Y bueno, estamos felices aquí terminando la noche de gala aquí del Festival Bambú y por lo que no pudieron venir, pues mala suerte, ¿verdad? Pero estuvo muy buenísimo y mañana lo podemos ver en La Caramba, en una peña artística que va a ir ahí. Mi nombre es Nelson Pavón, conocido como el Perro Feliz. Con esta barba ya algunos me andan diciendo el Chivo Feliz, pero igual, vale, lo importante es estar feliz. Buenas amigos, nos encontramos con...